Yo soy Carlitos, me gusta la pobre obra Indre Macías Soy el hermano de Jim, me pertenezco a Pedro Trilpán Yo soy Carlitos, el hermano de Jim Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillote, a todos me conocen, todos ustedes Y bueno, hoy quiero presentarles al hermano de Jim Jim, todos saben que es el muñeco entrílico Es el muñeco que amenazaba a George en el capítulo Y bueno, aquí lo tenemos a este Carlitos Carlitos que se presenta en sociedad Y que nos va a decir algo Hola, yo soy Carlitos Ah, sí, ¿y te gusta la poronga en Demasía? Sí, me gusta en Demasía y también pertenezco a Pedro Trilpán Como todo integrante y fan de César Muy bien, muy bien Carlitos Él está hecho ensamblado en México Terminó de hacerse en la Unión Solítica Por eso, él también invita a Porongó Sí, sí, a mí me gusta la poronga en Demasía Bueno, no va a ser una imitación de Porongó Hola, soy Porongó Y vengo de los alpes rusos Y me gusta la poronga en Demasía Bueno, espero que les haya gustado este personaje Que nos acompañará en muchas veladas de Tricity ¿Está usted? Sí, Jim, era un poronga Pero el único opulente acá soy yo John de repente me decía ¡Decopírtelo, decopírtelo!